Un hombre perdió la vida luego de que el vehículo en el que manejaba se impactara contra un vehículo Thornton, esto en la tenencia de las Guacamayas en la demarcación de Lázaro Cárdenas. Para ser precisos, el accidente fue en la prolongación de la avenida Morelos, las inmediaciones del aeropuerto general Lázaro Cárdenas a unos metros del motel San Luis. La unidad sin estrada es un Stratus que se impactó contra un Thornton que estaba estacionado en el acotamiento. Personas que vieron el accidente llamaron al número de emergencia de 911. Al sitio llegaron técnicos en urgencias médicas de PKP y de Protección Civil Municipal. Estos intentaron auxiliar al conductor del Stratus, sin embargo, este ya carecía de signos vitales, por lo que confirmaron su deceso y notificaron a las autoridades correspondientes. De igual forma, a raíz del hecho quedó gravemente lesionado el copiloto del Stratus. Esta persona fue trasladada de emergencia a un hospital local para su adecuada atención médica. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas afectadas por el incidente. Asimismo, la Fiscalía General del Estado ya se encarga de las diligencias correspondientes para determinar situaciones jurídicas. Informo para Red 113, Javier Mangaña.